los líderes del g7 acordaron prestarle a ucrania 50 mil millones de dólares este año respaldados por ganancias de activos rusos congelados para ayudar al esfuerzo bélico y de reconstrucción del país este plan lleva años preparándose y es una victoria para biden quien ha estado presionando a sus aliados para que acepten el acuerdo en medio de las dudas de algunos países europeos pero aún quedan detalles clave por resolver washington está claro exactamente cuánto terminará prestando aunque no está claro washington está dispuesto perdón a otorgar un préstamo de hasta 50 mil millones de dólares aunque no está claro exactamente cuánto terminará prestando eeuu ya que otros países colaborarán para compartir el riesgo también biden y volodymyr selensky firmaron un pacto de seguridad bilateral de 10 años enmarcado como un puente hacia la eventual membresía de ucrania en la otan el acuerdo similar a los que ucrania ha firmado con otros aliados occidentales fortalecería la cooperación en materia de defensa entre los dos países y compromete eeuu a ayudar a ucrania a mejorar sus capacidades de defensa aérea bien vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy precisamente sobre esta noticia del acuerdo que acabo de leer vamos a washington ahí está el señor robert ivan ellis él es investigador y profesor de estudios internacionales en el instituto de estudios estratégicos y de guerra de el ejército de los estados unidos señor ellis muy buenos días muchas gracias por atendernos buenos días un gusto de estar con usted en nuestro programa a ver cuál es el verdadero alcance del acuerdo firmado ayer por el presidente biden y el presidente selensky en el marco de la g7 bueno primero que nada es importante destacar que es un acuerdo ejecutivo y no un tratado con con un permanencia o compromiso legal entre los dos países o si con esto es posible que un presidente en el futuro podría cambiarlo aunque mente pero realmente el valor principal es es tomar la coordinación digamos improvisado que ha existido entre los estados unidos y ucrania y en el marco de otan y ucrania y intentar a ponerlo de forma más sistematizado se habla por ejemplo de aspectos de coordinación de inteligencia un marco para cooperación institucional de temas de base de defensa industrial y varios otros aspectos o sea que es una manera básicamente de dar más confianza y sistemizar este proceso de dar una ayuda a ucrania más racional pero pongamos que en noviembre es electo donald trump donald trump quien no ha declarado precisamente a favor de ucrania en esta guerra podría entonces eliminar este acuerdo bueno cuando es un acuerdo ejecutivo entonces igual como pasó con inmigración siempre otro presidente ya puede hacer o deshacer acuerdos ejecutivos siempre es el riesgo aunque no es necesariamente cierto que un victorio del presidente trump va a nulificar todo esto a uno hay cierto un momento institucional en este proceso de sistematización yo creo que esa es parte de la idea y también bueno por mi parte yo también haber servido bajo secretario de estado pompeo durante la administración de trump anteriormente y a veces una persona que un presidente trump va a hacer algo cancelar todo va a caer al cielo y yo le digo personalmente que no es cierto muy bien muy 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 importante escuchar esa esa opinión hay en todo esto un elemento militar muy delicado señor ellis donald perdón vladimir putin se ha molestado ha dicho que es un robo el congelamiento de los activos rusos en europa de donde se va a tomar el dinero para ayudar a ucrania y dice esto no va a quedar impune esto en momentos en que tenemos una flotilla de buques de guerra y un submarino nuclear en el puerto de la habana a 90 millas de eeuu me gustaría su opinión al respecto por favor absolutamente o sea hay dos partes de esto número uno lo que putin dice por supuesto es no es cierto que básicamente legalmente se ha congelado 300 millones de mil millones de dólares en bienes del banco central de rusia de lo cual más o menos interés y ganancias ha ido acumulado entonces bajo el ley a los leyes de europa entonces lo que están mirando no es es confescar el dinero si sino el derecho a los ganancias y básicamente es este 50 mil millones es un préstamo cubierto por los ganancias entonces por supuesto putin es molesta el otro lado es este tema de de los buques de guerra y realmente yo creo que es muy mal entendido en mucho de la prensa acá número uno es interesante porque muestra un cálculo militar no muy lógico por un lado por ejemplo esta esta fregata que que putin ha enviado es uno de tres fregatas que 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 tiene o sea de dedicar este grupo de de mucho costo al caribe significa que no está disponible en ucrania donde como hemos visto por su muy mal desempeño en el mar negro etcétera o simplemente ya putin necesita cualquier barco que que tiene número dos muestra quizás también la falta de confianza en en estos en estos buques y sus aliados por ejemplo el hecho que bueno no es tan inusual pero el hecho de incluir un buque de romolco de rescate entre los cuatro indica que no confía ni en cuba ni en venezuela de ayudar de no quedarse estancados y algo pasa a esos otros tres barcos y bueno también hemos visto que de forma inmediata los eeuu ya observó y ya ha seguido esto con sus propios destruidores hasta a los canadienses hasta los patrullos norteamericanos o sea y bueno también el submarino es un submarino relativamente nuevo y de entregarlo a muy cerca donde no sólo está como fuera de la de la de la guerra pero observable ha medido en cuanto a sus señales electrónicos y entonces en cierta forma en en todas las dimensiones militares o sea no es muy lógico sino un un señal pero para concluir hay un dimensión que que sí para mí es un poco preocupante a eso es si queda en esta área durante estas elecciones en venezuela el 28 de julio de julio muchos se preocupan que ahora ya en uno cuando gonzález el venezolano de la oposición tiene según algunas impuestas o en un ventaja de hasta 50 por ciento o más o sea por supuesto maduro como en el pasado podría digamos robar las elecciones con todos los medidas normales de intimidar votantes ya ya quitar a balotos etcétera pero si llega demasiado grande para robar entonces lo lógico es es buscar algo como un crisis internacional para desviar lo lógico es algo que tiene que ver con 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 guiana con con esquina la posibilidad si maduro fabrica un crisis internacional bueno y ha hecho en el pasado la oposición acusándolo a lazos a los guianeses con traición de la patria entonces si fabrica esto en el momento en que hay buques de guerra altamente armado rusia en esta área esto podría complicar introducir una dimensión adicional de peligro bueno eso podría ser parte del plan porque esto aumenta el peligro y maduro dice que hay que anular la elección pero pero también me preocupa esto un poco de tener barcos rusos de guerra en el medio de un fabrica un crisis fabricado en el caribe ya interesantísimo lo que nos ha dicho señor elis le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy un gran gusto para mí muchas gracias robert evan ellis es investigador y profesor de estudios internacionales en el instituto de estudios estratégicos del colegio de guerra del ejército de los eeuu allí en washington y como lo dijo fue asesor directo de mike pompeo en la secretaría de estado cuando la administración trump son las 9 y 43 minutos de la mañana una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con la alcaldesa de miami de la señora daniela levin cava esto es en conexión por éxito 107.1 fm en miami